Anorexico, DJ High Energy Music Anorexico, DJ High Energy Music It was only last week that we first met When I was walking down the street You came up from behind me And I knew that our eyes were gonna meet That's when I fell into your arms Imagine my surprise I thought this only happened in fairytale Love hit me right between the eyes Oh yeah High Energy Your love is lifting me High Energy Your love is lifting me That's when I fell into your arms When you call me on the phone You make my spirits rise I'm glad the others didn't last It's a blessing in disguise Every time you're touching me It gives me such a thrill When I look deep into your eyes My heart just can't keep still Oh no High Energy Your love is lifting me Oh yeah High Energy Your love is lifting me Let's lift me Let's lift me Oh yeah Oh yeah So high So high High Energy 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hablar y hablar, no tocar, que si nos miran, que dirán, vaya plan Después de hacerme esperar al final, tu respuesta siempre igual Las manos quietas, las manos quietas, compréndelo Las manos quietas, las manos quietas, por favor Las manos quietas, las manos quietas, compréndelo Las manos quietas, las manos quietas, por favor Vaya plan, pudiendo el tiempo aprovechar Conjugar a lo que juegan los demás Ya verás, como no te han de pesar La verdad es que ya no aguanto más Las manos quietas, las manos quietas, comprendemos Las manos quietas, las manos quietas, por favor Las manos quietas, las manos quietas, comprendemos Las manos quietas, las manos quietas, por favor Música 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 Baila, baila, baila y después tomamos soda con un whisky escocés Baila, baila, baila y ok, con mucho ritmo hasta el amanecer Baila, baila, baila y después tomamos soda con un whisky escocés Baila, baila, baila y ok, con mucho ritmo hasta el amanecer ¡Ah, ah, ah! 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 ¡Ah, 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 ah! ¡Ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!